A pesar de todo, el plan Sonora Proyecta seguirá adelante. Se burla Ernesto de Lucas de Guillermo Hopkins. Amenaza el zar antidrogas de Estados Unidos a narcos mexicanos. Maradona quiere dirigir a la selección argentina. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a EGUI TV. En este viernes 17 de octubre, en el que el secretario de Gobierno, Wenceslao Cotamontoya aclaró que el plan Sonora Proyecta continuará con obras en virtud de realización, pues está soportado en un crédito. Esto a pesar de que ha trascendido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarará su inconstitucionalidad. Cotamontoya dijo que el PSP permitirá avanzar el desarrollo de Sonora y explicó que ahí radica su importancia y de que no se perturbe con fines partidistas. La Secretaría del Trabajo emitió un comunicado en el que informa que el líder de la sección 65 del Sindicato Minero de Cananea, Sergio Tolano Lizárraga, de nueva cuenta rechazó una convocatoria a celebrar en Palacio de Gobierno una reunión para tratar de resolver el conflicto en la compañía minera, alegando que a dicha reunión tendría que estar presidida por Napoleón Gómez Urrutia. A quien recuerda la dependencia, se le negó la toma de nota como dirigente del gremio debido a la transgresión de diversas disposiciones legales. La Secretaría del Trabajo califica este rechazo a la reunión como una nueva muestra de intransigencia por parte del Sindicato Minero y una falta de compromiso con sus agremiados y las familias de estos. Luego de que los bomberos retiraron del plantón en el que se encontraban frente al Ayuntamiento de Hermosillo, el alcalde Ernesto Gandara Camur reconoció el detalle como una muestra de buena voluntad, a pesar de que aún no llegan a un acuerdo, pero aclaró que esta no fue condicionante para continuar las negociaciones. La Agencia Internacional de Medición de Riesgo Estándar Empurs confirmó su calificación de riesgo crediticio en escala nacional de MXA del municipio de Hermosillo y de acuerdo con Estándar Empurs, Hermosillo continuará con un adecuado desempeño presupuestal y fortaleciendo su recaudación de ingresos propios como resultado del dinamismo de su economía. Y por considerar que no tiene competencia jurídica para pedirlo, el Consejo Estatal Electoral desechó la petición de Guillermo Hopkins Gámez de revisión al acuerdo número 9 por el que exhorta a los partidos políticos, militantes, simpatizantes y aspirantes a algún puesto de elección popular a que se abstengan de realizar actos adelantados de pre-campaña. Resulta innecesario adentrarse al estudio del resto de los argumentos formulados por el recurrente en virtud de que su análisis a nada conllevaría. En tal virtud, este Consejo Estatal Electoral determina desechar por notoriamente improcedente el recurso de revisión planteado por el ciudadano y el cojo fiscal en contra del acuerdo 9. Pero esa negativa del Consejo no desanima a Guillermo Hopkins quien ya de su ronco pecho confirma que próximamente presentará ante el Consejo Estatal Electoral su demanda contra su compañero de partido Alfonso Elías Serrano por presuntos actos adelantados de pre-campaña. Vamos a interponer una demanda en contra de actos anticipados de campaña y de plano este viernes parece el día de Guillermo Hopkins pues mientras el dirigente del Pris Honora Roberto Rivalas Cesarán dijo que está en todo su derecho de presentar una demanda ante el Consejo Estatal Electoral en contra de Alfonso Elías por presuntos actos adelantados de pre-campaña. El coordinador de su proyecto Ernesto de Lucas Hopkins se le fue a la yugular y así por lo bajito le dijo que sus acciones parecen chamacadas. Esta tarde Alfonso Elías Serrano fue cuestionado respecto a la demanda que interpondrá en su contra Guillermo Hopkins por supuestos actos de pre-campaña sin embargo este se negó a hablar y dijo que sería Ernesto de Lucas Hopkins quien contestaría. Entonces el pato se acercó y en una actitud de burla expresó que eso era solo un juego de muy bajo nivel y por tanto debía ser respondido de la misma manera por lo que llamó al pichón, su asistente de 21 años, para que él contestara. Es un acto poco serio que me parece de chamacos y que le tiene que responder un chamaco no al consejo, a Guillermo Hopkins, porque están precisamente como tú lo ves queriendo jugar con el consejo, pues claro, oigan, así de sencillo, así de claro. El joven Sergio Pavlovich retó a Guillermo Hopkins a un debate público en un programa infantil y agregó que el priista ha hecho lo mismo que él por Hermosillo, nada. Con imágenes de Carlos Morales, Gabriela Medina, EWiTV. Y por rumbos del PAN, Guillermo Padres Elías informó que en dos semanas estaría dejando el Senado para venirse de lleno a buscar la candidatura al gobierno de Sonora. Como si eso lo hubiera limitado antes. Yo creo que pasando la reforma energética, yo creo que esta semana que viene es muy probable que ya se apruebe la reforma energética. Estamos hablando de que en dos semanas ya podría presentar licencia. Puede que sí. ¿En dos semanas? ¿Puede que dos semanas? Puede que sí. Y los que ya andan promocionando su nombre en bardas y pendones son los aspirantes panistas a la gubernatura y la alcaldía de Hermosillo. De Luis Serrato Castela aparecieron promocionales de su informe como diputado federal en las que en posición de saludo militar dice Estoy para servirte, patrón. Mientras que la barda de María Dolores del Río que había aparecido junto al Auditorio Cívico del Estado en Hermosillo promocionando su libro Soñar que se puede de repente fue borrada y su equipo de trabajo dice que ellos no fueron. En esta ocasión vamos a hablar de el gran secreto de los negocios. Esto es algo mucho pero mucho más simple de lo que uno se imagina. El gran secreto de los negocios consiste en mantener contentos a los tres elementos más importantes de este que son el cliente, el colaborador y el socio. Una persona que dirige el negocio en realidad debe de llevar ese equilibrio, en realidad debe de preocuparse por sobre todas las cosas de mantener contentos a los tres. Todos los negocios del mundo de todos los tiempos que han quebrado lo han hecho porque uno de estos tres elementos no está contento. Te reto que aguantes un día en cinco meses. Yo no tengo opción. Apóyalos este sábado 18 de octubre en la Plaza Emiliana de Subeldía donando arroz, frijol, aceite o pasta por un México sin hambre. Banco de Alimentos de Hermosillo. El SAR antidrogas de Estados Unidos, John P. Walters, advirtió a los grupos del crimen organizado mexicano o se rinden o se someten a la justicia o se mueren. En conferencia de prensa dijo que los delincuentes por lo general no se rinden pacíficamente, por lo que en esta lucha que libran los gobiernos de México y Estados Unidos contra el narcotráfico, estos grupos criminales solo tienen dos opciones, deben ser encarcelados o deben morir. Así respondió al ser cuestionado sobre el reciente ataque al consulado norteamericano en Monterrey. Pues en Jalisco hicieron caso omiso de las advertencias del SAR antidrogas estadounidense pues tres policías investigadores del área de órdenes de aprehensión de la Procuraduría de Justicia del Estado en el municipio de Zapopan murieron durante un enfrentamiento registrado este viernes. Los agresores se enfrentaron con policías de Guadalajara y de la Policía Investigadora sobre la avenida Mariano Otero cerca del Bosque de la Primavera. Dos de los presuntos atacantes fueron detenidos. Este viernes México obtuvo una banca no permanente por dos años en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de recibir el apoyo casi unánime de la Asamblea General del Organismo. México, el único candidato a la banca latinoamericana que dejará vacante Panamá, recibió 185 votos a favor. La Junta de Gobierno del Banco de México ha decidido mantener en 8.25% el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día. El Banco Central señaló que la crisis financiera internacional se ha intensificado notablemente en las últimas semanas y advirtió que la recesión que se vislumbra en los países industrializados y particularmente en Estados Unidos está impactando negativamente sobre la actividad económica en México. Y este viernes la bolsa mexicana de valores cerró con una pérdida del 0.71%. De esta manera el mercado accionario mexicano registró un balance semanal negativo de 407.56 puntos, equivalentes al 2.05% menos respecto al viernes anterior. En el mes el índice de precios y cotizaciones pierde 18.39% y en el año acumula una caída del 31.23%. Y en Estados Unidos las filas se siguen cerrando con Barack Obama. Este viernes el influyente diario The Washington Post ha aconsejado a través de una editorial a sus lectores que voten por el candidato demócrata a la presidencia estadounidense. Congresistas de la Unión de Naciones Suramericanas acordaron hoy en la ciudad boliviana de Cochabamba constituir un grupo de trabajo que se encargará de definir la creación del futuro parlamento de este organismo. El sindicato de los jugadores de las ligas mayores afirmó que tiene evidencia de que los equipos se confabularon para impedir la contratación del pelotero Barry Bons, pero llegó a un acuerdo con la comisión de la liga para demorar la eventual presentación de una queja. Diego Armando Maradona reconoció hoy que le gustaría ser el nuevo director técnico de la selección de fútbol de Argentina, porque dice ya es tiempo de que tengan espacio los campeones del Mundial México 86. El músico colombiano Juanes y el grupo alemán Tokio Hotel se convirtieron anoche en los máximos ganadores de los premios MTV Latinos 2008 al obtener cuatro lenguas cada uno, pero el oso de la noche lo protagonizó la joven cantante Katy Perry, quien fue presa de su propia escenografía y cayó y resbaló por el escenario del cual ya mejor salió la gata. Esto fue lo más importante de este viernes 17 de octubre. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes.